Muy bien, y en esta edición central de nuestro noticiero, una comunicación con Capital Federal, con el director del ANSES, titular del ANSES, que es Emilio Pasavilbaso. El agradecimiento y el placer de estar comunicado con usted, Emilio. Gracias por atendernos. Por favor, el placer es mío, Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá con mucho calor, lo comentaba recién fuera de micrófono, y bueno, teniendo en cuenta el pasado directamente ligado al plan habitacional que ha tenido en Buenos Aires, bueno, hablar de, ya que está en el ANSES, de esto del PROCREAR, de tantas consultas que hay, cuántos son los vencimientos para este plan del PROCREAR que hubo en estos últimos tiempos, qué va a suceder en el año próximo, en el año 2017, con el PROCREAR y con el plan federal. Bien, estamos contentos porque mañana cierra la segunda inscripción del nuevo PROCREAR. Recordemos que desde febrero del año pasado no había nuevas adjudicaciones de los créditos PROCREAR. nosotros hicimos una primera adjudicación el 30 de septiembre pasado, donde se adjudicaron 25.000 créditos y mañana cierran la inscripción para la segunda tanda de este año, que van a ser otros 20.000 créditos aproximadamente. Así que estamos contentos porque está avanzando a buen ritmo PROCREAR. hemos mantenido las cosas buenas del programa y hemos cambiado las cosas que se necesitaban mejorar. Una de las cosas que se necesitaban mejorar, que me decía la gente, había muchas familias que no tenían un terreno y por eso esta nueva línea de PROCREAR es para comprar vivienda existente. No hace falta tener un terreno y no hace falta hacer la construcción. Bien, puede ser en este caso una vivienda usada, ¿no? Que ya haya sido construida y que se la compre a un particular. Exacto. Y lo que pasaba muchas veces también en provincias como Río Negro, como Neuquén, es que en los centros urbanos los terrenos habían aumentado mucho de precio, entonces se producía una barrera de entrada difícil. La familia que no tenía un terreno la tenía complicada porque además de salir sorteado tenía que tener un terreno, dejaba fuera a muchas familias y por eso optamos por esta modalidad que es más inclusiva porque permite que cualquier familia tenga o terreno no participe y puede comprar cualquier vivienda existente que está a la venta en el mercado. Con respecto al monto que tienen que reunir a nivel familia, ya sea el padre, la madre, con algún hijo o en definitiva el jefe de la familia, ¿sigue siendo el mínimo de 26.000? En realidad son entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles, que en este momento son entre 15 y 30.000 pesos de ingreso familiar. Aquí también hemos enfocado el programa, antes el programa llegaba también a sectores medios altos, como se trata de un subsidio muy grande por parte del Estado, preferimos que vaya claramente a los sectores medios. Y en este caso lo que son los sectores más bajos a estos niveles salariales se atienden vía el Plan Federal de Vivienda o el FONAVI. Bien, se cierra entonces mañana esta etapa, ¿cuándo se reabre o se abre la otra etapa? ¿Y cuáles serían los plazos existentes a partir del próximo año? Bueno, en primer lugar recordar para todos aquellos que nos están mirando y no se han inscrito, que pueden ahora entrar en la página que es anses.gov.ar barra procrear, y ahí pueden inscribirse. Y la otra buena noticia es que para el año próximo ya nos han aprobado el presupuesto, así que vamos a continuar con esta línea de créditos individuales. También la línea de lo que es desarrollos urbanísticos, que es cuando el Estado directamente construye las viviendas, que tenemos en este momento 24.000 viviendas de construcción en todo el país, que queremos terminar el 90% el próximo año. Bueno, una preocupación grande, ¿no? De este gobierno, usted ya lleva casi un año, ¿no? O un año exactamente al frente de la ANSES del tema habitacional en todo el territorio argentino, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas es uno de los grandes temas pendientes de la Argentina, sobre todo considerando que la Argentina tiene un déficit habitacional del 24%. Si comparamos, por ejemplo, contra Chile o contra Uruguay, estamos muy por encima. Y esto es porque no hay acceso al crédito hipotecario. Porque muchas familias que no pueden, obviamente, reunir todo el dinero junto, porque es muy difícil reunir todo el dinero junto para comprar la vivienda, no pueden acceder a un crédito y eso hace que tengan que seguir alquilando. Por eso la energía que pone esta gestión de gobierno, que nos pide el presidente Mauricio Macri, en facilitar el crédito hipotecario con subsidios para aquellos sectores trabajadores que dejen de alquilar y puedan cumplir el sueño de la casa propia. Bien. ¿Las cuotas van a ser indexadas según, bueno, por supuesto, la inflación que exista en este momento o en el momento que toque pagar las cuotas? Sí, esto es importante. ¿Cómo funciona el crédito? Se llaman créditos A, B, C. A por ahorro, la familia tiene que tener un 10% de ahorro. B es un bono, que es un subsidio que no se devuelve. Esto lo pone el Estado, que es hasta 300.000 pesos. Y C es el crédito, que lo puede tomar con 15 bancos. También ampliamos la cantidad de bancos y este crédito se va ajustando en función a la suba también de los salarios. Lo que queremos es que siempre sea un porcentaje del salario lo que paga de cuota, pero que no aumente a lo largo del tiempo en función al salario que cobra la familia. Claro, importante para que no le termine comiendo la cuota todos los ingresos a la persona que se vea beneficiada en este momento. Sí, lo bueno de estos créditos es que ya se han, no hemos inventado la pólvora. Chile, por ejemplo, lanzó estos créditos hace 30 años y hoy tiene 3 veces menos déficit habitacional que nosotros y tiene acceso al crédito de forma masiva. Lo que permite es que se reemplace lo que es la cuota de un alquiler por la cuota hipotecaria. Perfecto. Entonces la familia en vez de estar gastando en un alquiler está invirtiendo, pero ya con su propio techo. Exactamente, en algo que va a ser propio. Bien, Emilio, ha sido muy clarito en este tema de la vivienda, el tema habitacional. Ahora hablar de la jubilación de la ama de casa, la jubilación de las empleadas o trabajadoras domésticas, de la jubilación o de la asignación universal por hijo. ¿Algunas novedades antes del fin de año? Sí, en primer lugar, hoy tenemos una gran noticia que la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada con los 5 integrantes, con los 5 jueces de la Corte para validar el expediente electrónico para la reparación histórica. Así que esto es histórico porque es la primera vez que hay un expediente electrónico a nivel judicial en todo el país. Y esto quiere decir que cualquier jubilado, para que la gente lo entienda, digamos, qué significa esto, cualquier jubilado que pone su dedo aceptando el acuerdo de la reparación histórica que se le propone, esa jubilación mayor que le estamos proponiendo, y pone la huella, que ya pone por la fe de vida en su banco o en alguna oficina de ANSES, esa información pasa directamente de la UDAI donde ellos lo ponen a el juzgado de su propia provincia en forma electrónica. Esto acelera los plazos y hace que se resuelvan los juicios más rápido porque ya desaparece todo el trámite burocrático del papel que tanto atascaba todo el procedimiento. Bueno, esto que está mencionando Emilio es con respecto a la gran cantidad de juicios que han habido, bueno, que ustedes o este gobierno ha heredado lamentablemente de distintas décadas de malas gestiones y que hay más de 100.000 juicios en todo el país y que, bueno, hasta ha habido reclamos porque no se terminaron cobrando, ¿no? O por lo menos se está retardando el tema de la cobranza. Sí, 350.000 juicios registrados, más de 2 millones de jubilados que deberían cobrar más que se le había hecho cuando se le hizo el cálculo de la jubilación, se aplicaron índices que no correspondían, así que esto es de gran impacto. Probablemente sea la medida social más importante de las últimas décadas por el volumen de dinero que va a ser la corrección para nuestros propios jubilados que estaban ganando jubilaciones menores en función a los aportes que habían hecho durante su vida laboral. ¿Y esto no va a desestabilizar al gobierno económicamente? Porque seguramente debe ser un monto importante, ¿no?, teniendo en cuenta la gran cantidad de millones que va a tener que desembolsar. Son 75.000 millones hacia el año próximo, pero esto pasó por el Congreso, se votó una ley a mitad de año con más del 80% de aprobación y en la propia ley se establece cuáles son las fuentes de financiamiento, que se paga con el dinero del blanqueo, todo lo que la gente blanquea y paga la multa viene con afectación directa a ANSES y ya está viniendo. De hecho, ya practicamos más de 600.000 reajustes y estamos pagando todo con el dinero del blanqueo. Y si eso no alcanzara en los próximos años, también se va a utilizar la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo de dinero que tiene el ANSES que se utilizaba para distintas cosas y ahora vuelve a ser el fondo de los jubilados. Y en base a los reclamos, Emilio, ¿cuándo empezaría la gente a cobrar estos juicios? Bueno, ya hay 600.000 jubilados que están cobrando, de hecho yo todas las semanas viajo a algún punto del país, el viernes me tocó estar aquí cerquita con Urbano Bonaerense, en La Matanza, y estuve con, me acuerdo con un jubilado que se llamaba Carlos, que cobraba la mínima y hoy está cerca de los 15.000 pesos, así que tuvo un aumento bien grande, pero ya hay muchos jubilados y hemos priorizado en esta primera etapa a los mayores de 80, a los que tienen algún problema de salud y a los que tenían la jubilación más baja y el aumento no superaba los 1.700 pesos. Y a partir del mes que viene vamos a seguir haciendo reajustes. Bien, Emilio, se nos pasó el tiempo, gracias por atendernos de verdad, era fundamental tener la palabra de alguien que maneje los destinos precisamente de todo lo que tiene que ver con la remuneración para los jubilados, así que gracias por atendernos. Y por último, la Asignación Universal por Hijo, ¿alguna novedad antes del fin de año? Bueno, en primer lugar decir que durante este año hemos aumentado la cantidad de niños cubiertos, que era otro de nuestros grandes problemas, que había chicos que tenían que tener la asignación y no la tenían, sobre todo en muchos barrios vulnerables, así que salimos puertas afuera de ANSES a buscar a estos chicos, que son las situaciones de mayor vulnerabilidad social, así que hemos aumentado la cantidad de chicos que están cubiertos por la AUH. Y también recordar que ahora para fin de año vamos a estar dando un bono que se está terminando de cerrar, por ahora son 1.000 pesos por familia, así que también esa es una buena noticia para toda la gente de la AUH. A eso quería llegar justamente, a ver si estaba confirmado este bono de 1.000 pesos. Emilio, nuevamente, muchas gracias, buenas tardes y gracias por atendernos de verdad. Gracias a usted, Fernando, que la pasen bien. Gracias, ahí estaba, titular de la ANSES, Emilio Baza Bilbaso, acá en Edición Central, en vivo y en directo desde Capital Federal.